realme ha presentado su propia capa de personalización llamada realme UI se diferencia así de la antigua capa llamada color os ahora veremos primero un calendario de actualizaciones donde podréis ver que se plantean entre los meses enero febrero marzo abril mayo junio e incluso tercer trimestre de 2020 aquí podremos ver una infografía de android con los diferentes meses vamos durante todo el 2020 repasando un poquito las características de esta realme UI nos encontraríamos unos bordes redondeados unas formas simples muy parecido a todos los sistemas de android incluso a los sistemas antiguos de meizu en cuanto al colorido tendríamos bastante colorido gran contraste colores muy llamativos en cuanto a lo que es la personalización podríamos configurar la forma de los iconos la curvatura el ángulo tendrá un modo no molestar muy fácil de usar y fácilmente de configurar simplemente la activaremos y le diremos cuánto tiempo queremos utilizarlo respecto al rendimiento que es lo importante aseguran que sí que se ha mejorado y bueno hasta aquí lo que ha sido un poquito la revista características de esta realme UI que llegará poco a poco como hemos dicho en el calendario a los diferentes dispositivos de realme que estaremos al tanto nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego